...a los canallas al éxtasis. Esa remontada de cuatro goles en Arroyito pareció quedar chica ante la grandiosa demostración de coraje por parte de Juan Antonio Pizzi y sus compañeros. Lo que hasta los 43 minutos del segundo tiempo era una segura eliminación terminó siendo una derrota de 3 a 2 que mantuvo con vida a los de Bauta. Los goles de Pizzi llevaron a los penales y allí apareció un gigantesco Laureano Tombolini. Atajó cuatro penales y el América se quedó afuera. Todavía retumban los gritos argentinos en el Pascual Guerrero. Demostrando que este equipo tiene unos huevos bárbaros en todos lados. Ahora el viaje de central sigue al norte, hacia México, aunque Bauta todavía le agradece al América. Tuve un montón de posibilidades, pero bueno, arriesgamos en lo justo y realmente se vuelve a repetir. Este equipo volvió a demostrar el alma que tiene. Los diablos rojos caleños mordieron otra vez en polvo de la derrota. Para su presidente, el máximo responsable fue el arquero Luis Barbas. Fue inseguro, suplenamente inseguro desde el principio. ¿No? Bueno, ya eso es cuestión del entrenador. Pero yo lo observé muy inseguro. Y la salida del segundo gol fue desastrosa. Números que valen. Fue una figura de la cancha para vos. Pichy, Pichy son los goles de gloria Tomolini, Tomolini y Pichy, y Pichy, espectacular ¿Puedo asemejar esta alegría a la del título del 87, al de la Conmebol del 95? Loco, en esto estoy conforme No abandonaste, no perdiste la fe No, loco, siempre ahí, loco, no ¡Paparado! ¡Paparado! ¡Paparado!